También en Long Island, la policía rescató a 49 animales que vivían en condiciones deplorables en una casa de ron con coma. Pájaros y perros eran mantenidos enjaulados en las habitaciones y hasta en el baño, rodeados de heces, fecales y orina. Los socorristas ejecutaron una orden de registro en la vivienda después de que vecinos se quejaran de los ladridos y el llanto de los perros. Algunos de los animales tuvieron que ser hospitalizados debido a su precario estado de salud. La moradora de la casa, descrita por la policía como una acumuladora compulsiva, fue arrestada por crueldad animal.